independientemente de cómo se creó, es Hal Jordan, Guy Garner, John Stuart, porque Guy Garner tiene un accidente en un camión escolar, y entonces Hal Jordan se atora a la Cari Bimbo, que era la novia de Guy Garner, pero es Hal Jordan, Guy Garner, John Stuart, Kyle Rayner, el musulmán, Jessica Cruz, siento que por ahí hay uno intermedio, de todos los Green Lanterns son Alan Scott, no, de hecho son el chino, de hecho no, Yalan Gur, que es el Green Lantern, ¿me estás augureando? Yalan Gur es un dragón, que era, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, porque andan cancelando series de dragones, no, porque no tienen chichis, de hecho, Yalan Gur sale en Wonder Woman, Iron Fist, fue más bien una sorpresa que tuvieras en Yalan Gur sale en este, pero en la tercera, sí me quedó piquado, ¿te quedaste piquado en la tercera o? En la tercera cuerda, caída, el revolcón, Yalan Gur es un, es el Green Lantern del 2814, pero, era el, ¿qué año? Estaban construyendo la muralla china. Ah, es que, pero es precisamente cuando era Star Heart, ¿no? No, es previo Star Heart. Ok, es que, a ver, ¿qué demás? Llega Yalan Gur, o la primera directriz de los Guardians es, tú Green Lantern no puedes intervenir en asuntos políticos de los planetas de tu sector, déjalos que se maten, tú tienes que protegerlos de lo de afuera, adentro que se maten, ¿no? Si son andas políticas, o sea, llega, ah, sí, sí, machín, ya la armé. Llega, este, con los chinos, y les dice, ah, bola de idiotas, y los empieza, los empieza a dominar, no, está bien, este, los empieza, los quiere controlar. ¿Eran japoneses? Chinos, güey, chinos. Por eso, si dominó a los chinos, eran japoneses, eran japoneses, eran japoneses, eran japoneses, eran coreanos. Eran los opresiones, los opresores portadizos, exactamente, como taiwaneses, güey, pero bueno, la onda es que llegan los, los guardianes, y le dicen, a ver, tú, idiota, que ahí, a mí ustedes, bola de nanos azules. Sí, ok, bueno, vamos a poner una limitante a tu maldito nillo, pero vas a ser presa del arma más humilde. Ah, ya sí, ya sí. Entonces, lo agarran a palazos. ¿Literal? Se lo agarran a palazos los chinos, gangbang, güey, así, durísimo. O sea, el arma más humilde es un palo. Usted deja tendido, ¿no, güey? Adolorido. No sé cómo te lo hacen a ti, pero... No sé qué tan guapo estés, cabrón. Creo que eso ya es rey te dar, ¿eh? Pero bueno, la onda de todo esto es que, obviamente, por comando, el anillo, el power ring, no. El power ring, sí, el power ring, lo salva, se lo lleva al espacio, pero en el inter, como ya estaba muriendo el anillo y no encuentra quien lo reemplace, el power ring lo absorbe. En ese mismo me monto, ¿cómo un par de milenios antes? Momento, me monto. No, me monto. Un par de milenios, no es cierto, como unos años antes, todos los Guardians habían empezado a recolectar toda la magia. La pusieron en... Energía. La pusieron como energía y la mandaron a chingar a su madre, ¿no? Que es, choca con los restos de Yelangur, cae a la Tierra y es el Star Heart. ¿Y es la conciencia que tenía? Exactamente. Llega la... Rápidamente, nada más un símil es como si fuera el casco de Naboo. O sea, sería el Naboo. Tal cual. Entonces, llega a la Tierra, el alfarero... El alfarero hace la linterna, que brilla tres veces. La primera, te voy a traer muerte. La primera voy a traer muerte, la segunda voy a traer vida y la tercera, gran poder. Ajá. La primera que es la muerte, es la muerte del alfarero. Pero entre la muerte del alfarero y la vida de no me acuerdo quién, está el chino, que es un Green Lantern chino, que no trae máscara, ni trae sortija, no trae nada. Trae su lamparita así como de aladino. Ya él es al que le salva la vida. Hay un dato, porque esto se ha visto precisamente en la serie de Doomsday Clock, donde se retoma esto y se ve como por moverle cinco pulgadas ya le dio una torre a toda la continuación. Una cosa que me gustó mucho de Jones es el aspecto de que, ¿sabes qué? Sí, Superman es el primero de todos, pero dentro de esta continuidad, recordemos que el héroe más poderoso y más importante de la época de la Justice Society era... Falta saber qué pasó con Jay Garrick, que eso todavía no se ha revelado hasta donde recuerdo, en esta continuidad actual. Y es uno de los Flash que sabemos que andan por ahí missing. Ya apareció y a él no lo lograron recordar para traerlo en continuidad, porque apareció un Flash. Ojalá y que no lo traigan y lo maten, como a cierto personaje que acaban de traer para matarlo. Ok, bueno. Pero regresando rápidamente... Pero eso no hace sentido, ¿no? Es lo que ibas a decir. Redondando ligeramente al punto que voy acá con la linterna verde, de hacer una lamparita de aladino, ¿cómo carajos hicieron después la lamparota precisamente minera? Ahí es donde viene. De ahí... La primera trae la muerte del alfarero. Ajá. ¿Por qué? Por gandalla. Así tal cual. Ajá, tal cual. La segunda trae la vida, que es de este Green Lantern chino, que no hay así como que grandes historias, es de dos prestige formas lo que sacaron. En el inter de eso, llegan el... ¿qué es? La Primera Guerra Mundial. Llegan a gandallarse todas, ya sabes, ¿no? Toda la onda. Y unos británicos se llevan la lámpara. Leye porque le llama la atención. Pero si está chida, no hace nada, pero el metal aguanta. Voy a hacer mi propia lámpara. ¿Qué es la lámpara que termina? Porque si recuerdan... La de carbonero. La sí que es la de carbonero, pero también es la de maquinistas de los cuarentas. Es correcto, es la de los maquinistas. Técnicamente... Es la que te ponían afuera. O también para construir los rieles. Los rieles y todo esto en la noche, seguían trabajando y con esas lámparas iluminaban. Pero lo traían también porque era con lo que le anunciaban a todos que iba moviéndola. Porque no era de que te alumbrara tanto. En pocas palabras es como el antecesor del famoso sereno. Sí. Sereno. Sereno. Exactamente. Y quien no sepa quién es el sereno, están muy chavos. Que no cantan las mañanitas porque si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa, mi amor. Es correcto. Pero el sereno, para quien no sepa, tal cual era la persona que pasaba viendo que todo estuviera en orden. Y dice, todo sereno. Así gritaba. Entonces por eso te decían, el sereno. Entonces es cuando hace la lintera. Y la tercera vez que... Pero ¿dónde sacó más metal para hacerlo? Es lo interesante. O sea, ¿le metió a lasiones? Se robó dos rieles, güey. No. No. Porque es todo verde. Es lo interesante. No, pero la cuestión es esa. Ahí es donde dices, fantasiencia. La pudo hacer de la fantasiencia. ¿Y qué parte de la fantasiencia? ¿Micos comic books, güey? Sí. ¿Micos comic books, güey? Exactamente. Oye. No, cortea. Tráete esta otra piedra o metal verde. Ah, es kryptonita. Vale, madre. No, no, no. Corta, güey. Pero aquí lo interesante es que no nada más le da para hacer la linterna de Alan Scott. A Alan Scott le da para hacer la sortija, güey. Ajá. Entonces ahí es donde dices, no, pues si rinde. Es mucho metal, si rinde. Es como la capita de Superman. Sí. Sí, es como la mantita. La mantita. Perdón, la capita es cuando es Super Baby. Cuando es Super Baby, exactamente. Pero es una super mantita donde vendía envuelto en su Moisés espacial. Pero ahí podríamos hacer el simil de que tenía tal vez su cartera de piel de pena de burro, entonces nada más le brotó y se convirtió en maletas. Yo creo que sí era piel de burro, güey. Era piel de armaño. La mentita era de armaño, güey. No, güey. Armaño kryptoniano, cabrón. No, güey. Pero te digo, ahí es donde dices, güey, que naives eran los cómics. Y eso lo revelan en el... De hecho, con todas estas madres... Jon se mete un poquito con todas estas madres con lo de Par, a la actitud de desarrollo en el River de Green Lantern. Porque dice, güey, la impureza ha estado ahí de siempre. Que hasta ahorita le estamos dando un nombrito, ese rollo, pues ya es muy tu bronca. Tuente antidiluviano Exactamente Y lo de Alan Scott En una vez de que Ay wey ¿Por qué yo no soy? Si soy Green Lantern ¿Por qué tengo poderes similares? ¿Y por qué lo mío es la madera? A ver wey Te voy a explicar una cosa El bloqueo mental de este wey Es porque nosotros les dijimos A todos los Green Lanterns Que la impureza era amarilla Esto es prepárala ¿Prepárate? Sí Prepárense porque eso es prepárala Entonces de que wey Nosotros les dijimos Todos los Green Lanterns Están así como que Este Sugestionados Predispuestos Predispuestos A que su anillo Tiene una impureza Bueno que la batería central Tiene una impureza Y por eso no tienen poder Contra lo amarillo Ya después Honestamente Que el Sherlock of Luke Y de Jeff Jones De que para Lax y el bicho Y todo Está bien explicado Está muy bien Yo creo que Ya se la extendió Si no Ya se la Se vio bien flexible Y se la puso en la frente Y se alcanzó Siete animales En corporaciones distintas Hay un te lo paso Y no son siete Pues es un espectro De la luz Falta el El espectro El super espectro Que hasta ahorita Solo van dos No fíjate que ahorita El ultravioleta No tiene bicho El que trae sinestro En la basura Esta de Que el último número De Justice League No está tan malo Porque no escribe nada No le escribió 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 Snyder Y no está malo Porque no tiene nada Que ver con su historia Ah ya Es un autocontenido En donde te explica Como cada quien Está armando Te dice las personalidades De la Liga de la Justicia Pero por lo menos O sea si sabe Que personalidades tiene Nada más no sabe Plasmarlas En historias Exactamente Más bien es precisamente Cuando de repente Se enfoca más en la historia Que en los personajes Se debe de enfocar más En los personajes Que es lo que hizo aquí Que en la historia Porque de repente Quiero hacer algo Lo que siempre Te hemos dicho En algo más grande Que lo que ha hecho Gran Morrison Por eso inventaré Otro espectro Inventaré otras cosas Y para la escultura Lo que se ha visto Precisamente La portada variante Del Green Lanterns De este de Morrison Se ve bien chingón Porque es el rollo De historias Tal vez no autocontenidas Pero más pequeñas Pero para que veas Que se hacen cosas interesantes Yo creo que Eso es lo que hizo El de Gran Morrison Viene como De pareja No O sea es la pareja Espacial Los cops El body cop No es O es uno Solo Solo Ok Pues ese es el de los cops Y todo Porque por ejemplo En el primer número Se ve Él va a asistir A un compañero policial Que ha ido No en los previos Ya iba a demandar Los que no lo pusieron En tu suscripción Pero es donde Algunos especulaban Que se iba a narrar El nuevo origen Otra vez de Hal Jordan Como a pasar Y este Avin Sur Era un anticristaloso Y no Es un Grand Lantern Que no puede cubrir su sector Llega Jordan A echarle la mano Oye pero tengo que ir a mi casa A cargar la batería ¿Es un competente a Bitsur? No 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 Es otro Ok Al que Hal Jordan Va a echarle la mano Y fue Oye pero tú que ir a la casa Precisamente a cargar La sortija No puede porque los Barrenes de extranos La lámpara Pero aparte le dice Wey pa' que vas Aquí yo traigo la mía Recárgate aquí carnal Recárgate aquí Oye Vengase pa' que Y después un cafecito Unos molletes Wey Y así es como nació La debilidad A la madera O al palo Al palo Ok Más bien si Pero Ah te digo Entonces Este A mi me parece muy interesante Por parte de Morrison Porque va a ser así como que A ver Snyder Quiero ver que hagas Historias pequeñas Sin que quieras Cambiar el universo Porque no va a cambiar No es nada así No va a ser ningún evento cósmico Es Retomar a Hal Jordan Como policía espacial Y hacer así que Obviamente en el Inter Se va a aventar su red Con si todo ese rollo Pero es para Hacer el Batman Rick Todo vale Para que la continuidad De Batman Todo vale Que la de Hawkman Como le está haciendo Este Benditi Todo vale Que chido esta Hawkman Pero es Todo vale Porque Pues Era kriptoniano Había un Hawkman kriptoniano Como ves Y había un Hawkman raniano Como ves Y había un Lo que quieras Había un Hawkman El chiste es que puede encarnar En cualquier especie En cualquier lo que sea En cualquier lugar del universo En cualquier época De cualquier universo Y básicamente En cualquier lugar del multiverso Hasta donde tengo entendido Pero el wey ya pudo pelear Consigo mismo Contra sí mismo En dos ocasiones Con Kufu Y con Qatar Hulk Exactamente Y está bien chido Honestamente Y bueno Dentro de las cosas Que valen ustedes También valen mucho Gracias por su apoyo Estimados Petros Y seguimos platicando Ahora en el show ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!